Lo prometido es deuda. Después de demostrar con hechos totalmente objetivos cuál de estos juegos era el mejor, si el Aladdin de Mega Drive o el Aladdin de Super Nintendo, una vez más estoy aquí para volver a poner los puntos sobre las IES. Con una comparación que precisamente habéis sido muchos los que me habéis pedido después de haber visto el vídeo anterior. Y es que además de Aladdin, también hubo otro juego que en su época causó mucha controversia en la guerra de las consolas. Mucha gente decía que Jurassic Park de Mega Drive era el mejor y otra mucha gente que el mejor era el de Super Nintendo. Pero ¿cuál de estos juegos realmente era el mejor videojuego? Y una vez más, aquí, el FUNS, aquí presente, se compromete a zanjar este debate para siempre, a poner los puntos sobre las IES y demostrar con hechos totalmente objetivos cuál es el mejor Jurassic Park. ¿El de Mega Drive o el de Super Nintendo? Así que nada, ¡vamos a ello! El verano de 1993 se estrena en todo el mundo con apenas una semana de diferencia el último gran éxito de Steven Spielberg, Jurassic Park, Parque Jurásico. Y... ¿qué os voy a contar a estas alturas que nos haya contado ya de Jurassic Park? Es el blockbuster por excelencia de aquel año 93, superando de largo a películas míticas de ese mismo año como Atrapado en el Tiempo o El Fugitivo. ¿Qué? ¿A que no sabíais que esas películas también eran de este año? Pues sí, pues sí. Consigue recaudar solo en cines más de mil millones de dólares, multiplicando por 15 lo que había costado la película. Se convierte, como no, en la película más taquillera de la historia hasta el estreno años más tarde de Titanic. Y eso naturalmente sin contar con los ingresos de las ediciones en vídeo que vendrían después o de remakes como el reciente Jurassic Park 3D. Corona Spielberg, si no lo era ya, como el rey por excelencia del cine y entretenimiento. Y como no, claro está, despierta una dinosauriomanía entre los más chavales que iba a tardar mucho, mucho tiempo en desaparecer. Yo, por ejemplo, fui uno de los culpables. Podríamos pasarnos horas, horas y más horas hablando de la película de Jurassic Park. En su día, de hecho, le dediqué un podcast de tres largas horas, no os digo más. Pero no estamos aquí para hablar de esto, sino evidentemente de sus adaptaciones a videojuegos. El éxito de la película es tan exagerado, tan descomunal, que no queda ni un solo sistema de la época en contar con su propia adaptación de la película. Pero es que ni uno solo, eh. Ni consolas, ni ordenadores, ninguno se quedó con su respectiva versión. Adaptaciones que corren a cargo, básicamente, de dos grandes estudios. Por un lado de Sega, la cual se encarga del desarrollo de las versiones, como no, de sus propias consolas. Claro está. Y por otro de Ocean Software, uno de los grandes estudios de desarrollo europeos allá por los años 80 y 90, los cuales se habían hecho famosos, muy famosos, de hecho, precisamente, entre otras cosas, por desarrollar adaptaciones de películas de Hollywood. Suyos son, por ejemplo, los primeros videojuegos protagonizados por Batman, y la mayoría de adaptaciones de la primera película de Tim Burton. O también algunas de las adaptaciones de Robocop, de Rambo, de la familia Adams, o de Arma Letal. Licencias que normalmente desarrollan en ordenadores como el Commodore 64, el Amiga o el Atari ST, aunque en ocasiones, como es en el caso de Jurassic Park, también desarrollan para las consolas de Nintendo. Tras tantas adaptaciones desarrolladas por Ocean Software, pues claro, puedes imaginar que estos contaban con la confianza absoluta de la gente de Hollywood. Normal, ¿no? Pero ojo a la licencia. Se gastan, apoquinan, 3 millones de dólares en conseguir la licencia de exclusiva para sistemas como el de Nintendo, para desarrollar las franquicias de Jurassic Park. Una cifra que para un estudio, en teoría, pequeño como aquel en aquel momento, pues es una cifra bastante significativa. Pero, a cambio de esta cifra bastante suntuosa, pues tienen acceso a todos los materiales de la película, tienen acceso a los estudios, tienen acceso al rodaje, y tienen acceso al mismo Steven Spielberg en persona. Además de la versión de Super Nintendo, la que nos interesa en este video, efectivamente, en Ocean desarrollan también la versión para ordenadores, que incluye el PC de toda la vida y varios modelos Amiga. También desarrollan la versión de NES y también la versión de Game Boy. Todas, como veis, son muy similares. En todas estas versiones, el Dr. Grant, en esta peculiar vista aérea, recorre el parque de arriba abajo siguiendo con muchas libertades el argumento de la película. Incluso se permitía añadir algunos detalles sacados directamente del libro original. Pero mejor no entro en detalles. Todavía no. En SEGA, más o menos, se repite la misma historia. También compiten contra diferentes estudios, como por ejemplo Activision, o como por ejemplo Acclaim, pues se disputan la licencia para sistemas de SEGA. Aunque en este caso parece, las fuentes aseguran que se gastaron un poco menos de dinero. Se habla de un millón de dólares arriba-bajo, que sigue siendo bastante dinero. Y con las mismas condiciones, podrá acceder al estudio, podrá acceder a Spielberg en persona... No era poca cosa precisamente, ¿eh? Sin embargo, a diferencia de Ocean, que lo que hace es desarrollar el juego en sus propias oficinas, en sus propios estudios, lo que hace SEGA es repartir esta licencia entre diferentes estudios. La versión de Game Gear, por ejemplo, es desarrollada por un estudio de SEGA, encabezado por Hiroshi Asho, director del Batman Returns de Game Gear, y que también había colaborado en el desarrollo del Shinobi de Game Gear. Y os preguntaréis, ¿para qué me estás contando esto, Funs? Pues porque todos estos juegos, los tres, utilizaban el mismo engine y los mismos efectos de sonido. Supongo que era una forma rápida que tenía el estudio de hacer adaptaciones de cine así rápidas y sin demasiadas complicaciones. No lo sé. Lo que pasa es que el parecido, ya lo veis, es evidente. Es como si este Jurassic Park fuera una suerte de Shinobi, pero con un sprite de dinosaurios. Bueno, en fin. El juego de Master System es desarrollado por el mismo equipo, pero, por alguna razón, aunque tiene muchas fases similares, no es exactamente el mismo juego. De hecho, en Master System es evidente que controlamos al Dr. Gran con esa camisa azul tan cantosa característica, ¿no? Pero, en la de Game Gear, ¿este tío quién es? ¿Quién carajo, eh? ¿Qué pinta aquí? No tengo ni idea de quién es. Ambos juegos, por cierto, antes de cada fase cuentan con una fase de conducción en la que hay que disparar como un loco a los dinosaurios que se acercan a nuestro coche. Bueno, en fin. Estas dos versiones fueron bastante criticadas por la prensa, aunque es innegable que lucían bastante bien. Sin embargo, en Sega, deciden publicitar la Game Gear a partir de entonces sobreponiendo imágenes del juego de Mega Drive sobre la consola portátil, que si vivisteis la época seguro que lo recordáis. Era una maniobra comercial fea, pero fea, fea de narices. Sega también desarrolló una espectacular máquina recreativa, un shooter sobre raíles que, aunque no tenía nada que ver con la película, hombre, no dejaba nada indiferente, ¿no? Los protagonistas eran unos tipos random que volvían al parque unos meses después del final de la película. Pues mira, a liarse a tiros. Aunque probablemente la que más conozcáis es la continuación, la del Mundo Perdido, que esto sí que llegó a España y se dejó ver bastante por los recreativos españoles. Esta sí hay que decir que era bastante más espectacular y todo. Este recurso de decir, no, es que no es una adaptación de la película, sino una secuela, iba a ser también aprovechado para la versión de Mega CD, que era una aventura gráfica en primera persona desarrollada en Estados Unidos y que pretendía servir de secuela directa de la película porque los protagonistas eran un equipo de científicos enviados a la isla después de que el Dr. Gran y compañía salieran ahí por patas. Era gráficamente espectacular, eso no se lo quita nadie, pero el formato no encajó muy bien en consola. Era un género más propio del PC, donde probablemente hubiera funcionado mucho mejor. Por cierto, antes de ponernos a comparar las dos versiones que nos interesan, sabemos que Jurassic Park, claro está, tuvo secuela cuatro años más tarde, ¿no? El Mundo Perdido, la cual naturalmente también tuvo su remesa de adaptaciones a videojuegos y unas cuantas también, pero los estudios no tuvieron tanta paciencia y se sacaron de la manga sus propias secuelas poco después. Lo hizo Ocean Software, por ejemplo, con Jurassic Park 2, The Chaos Continues, un juego para Super Nintendo y para Game Boy, protagonizado de nuevo por el Dr. Gran, que en esta ocasión dice, mira, a sutilezas aparte, nos vamos a liar a tiros contra los dinosaurios y tiramillas. Un juego, por cierto, que parece más un contra que otra cosa. Y lo hace también SEGA, con Jurassic Park Rampage Edition, una versión mejorada del original, con una nueva historia y algunos cambios jugables. Ah, por cierto también, aunque técnicamente no es ni una secuela, ni una adaptación, ni nada por el estilo, no puedo olvidarme de Jurassic Park Interactive para 3DO, una lamentable excusa de juego para aprovechar el tirón comercial de la película en un desesperado intento de vender esta consola de Panasonic. Una suerte de minijuegos a cada cual, ya lo estáis viendo, más lamentable. Pero vamos ya al tema que nos interesa, las versiones de Mega Drive y de Super Nintendo. Pero antes de ponerlas en comparación, antes de ponerlas cara a cara de una vez, vamos a hacer un poco de historia de cada versión. Y vamos a empezar por la de Mega Drive. El Jurassic Park de Mega Drive aparece el verano de 1993, coincidiendo, claro está, con el lanzamiento de la película. Había sido desarrollado por Blue Sky Software, un estudio independiente que contaba con la confianza de SEGA y que ya había desarrollado varios juegos para Mega Drive, como La Sirenita o la segunda parte de Joe Montana Football. Sin embargo, Blue Sky se va a hacer muy famosa a posteriori, gracias a dos grandes títulos, la adaptación de Shadowrun, el año 94, y las dos entregas de Vectorman, el año 95 y 96, respectivamente. El juego es producido por un nutrido equipo de profesionales, cuyo nombre más popular es, sin duda, el de Dag Tenapel, el líder del equipo de artistas del proyecto, un dibujante de cómics que se iba a hacer muy popular un par de años más tarde por diseñar a los personajes de Earthworld Gym, además también por diseñar sus propios videojuegos, como The Neverhood o como School Monkeys. Tenapel, cuidado, encabeza un equipo de casi una docena de artistas, y es que a efectos prácticos había el doble de artistas en el proyecto, que de cualquier otra tarea de desarrollo. Porque en el equipo aseguran que quieren desarrollar un juego a la altura de la fuerza e impacto visual de la película, a la que, como no, han tenido acceso privilegiado durante su rodaje. De hecho, los artistas del juego tienen acceso a las marionetas desarrolladas por el estudio de Filthypet, de ahí que criaturas como el Velociraptor o el Tironosaurio Rex estuvieran tan bien conseguidas, vamos, eran directamente los que se habían utilizado originalmente para la película. Lo gracioso es que otras criaturas no tan trabajadas como los Triceratops, era porque al diseñarlo toman como referencia los juguetes oficiales de la película. Lo estáis viendo, ¿no? Es que es el juguete, tal cual. Claro, se nota la diferencia, desde luego. Dicen los diseñadores, por cierto, del juego, aseguraban en entrevistas en la época, que se habían leído tantos libros de dinosaurios, y visitado tantos museos sobre el tema, con el objetivo de reflejar a estas criaturas de la forma más fiel posible, que, vamos, que habían acabado siendo casi paleontólogos amateur, que se consideraban casi que podían salir ahí a excavar dinosaurios y se hacía falta. Madre mía, qué coraje. Pero hay otros detalles también muy interesantes del juego, ¿eh? Mira, por ejemplo, como el juego se desarrolla paralelamente al rodaje de la película, el final del juego es el final que iba a tener originalmente esta, en el que el Dr. Grant se lía, pues eso, a tiros con los Velociraptores, en la famosa escena final de la película. Y es que lo de que apareciera el T-Rex al final, ¿no?, a salvar el día, fuera añadido casi de última hora. O también, que, fieles al espíritu de la obra original, en el juego no se puede matar absolutamente ninguna criatura, solo se les puede, entre comillas, aturdir, un detalle en el que no me había dado cuenta precisamente hasta ahora. Lo más interesante del juego, sin embargo, no era controlar al Dr. Grant, sino su modo secundario, entre comillas, en el que podíamos controlar a un Velociraptor en toda su gloria, un añadido, por cierto, de última hora. Cuando llevaban un año aproximadamente de desarrollo, al equipo le empieza a preocupar que el juego fuera demasiado corto. Por eso, en vez de inventarse nuevas fases, deprisa y corriendo, sin ton ni son, se sacan de la manga este modo, que básicamente reutiliza los mismos escenarios, pero no está, con un raptor como protagonista. Vamos, un añadido de ultimísima hora. Y la verdad, no lo parece, porque era mi modo favorito cuando lo jugaba de chaval. Tenía algo extrañamente satisfactorio, ¿no?, esto de matar a otros bichos y humanos emulando un raptor. Y tiene gracia, ¿no?, porque aquí lo del mensaje animalista del modo del Dr. Grant, pues claro, se pierde del todo, porque estás ahí degollando humanos y matando, eviscerando animales. Pero bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? La versión de Super Nintendo aparece un poco más tarde, no aparece junto a la película. De hecho, aparece en Navidades, medio año más o menos después del estreno de la película. Aunque bueno, la verdad, había tanta fiebre por los dinosaurios, y había tanta fiebre por Jurassic Park, que no creo que eso afectase demasiado a las ventas. La gente estaba loca, incluso en Navidades, incluso más allá, por hacerse con cualquier cosa titulada con el nombre Jurassic Park. Como ya he comentado, es un juego desarrollado por Ocean Software, aunque concretamente por su división en California, la cual había inaugurado en los 90, precisamente después de tantos años de éxitos continuados. Y es hasta cierto punto gracioso, porque aunque en las entrevistas de la época, los ejecutivos de Ocean aseguraban que nunca habían dedicado tantos recursos y tantos trabajadores en un mismo proyecto, en realidad, el equipo de desarrollo de Super Nintendo lo compone únicamente media docena de personas. Como sus diseñadores, John Burt y Chris Kerry, dos meternos de Ocean, los cuales se habían trabajado precisamente en las adaptaciones cinematográficas de pelis como Robocop 2, como Hook, o como Cool Wall. Vamos, que como veis, tenían bastante experiencia precisamente en el desarrollo de adaptaciones de cine. Entonces, ¿qué pasa? Mentían en Ocean. Al contrario, lo que pasa es que en realidad donde estaba trabajando un montón de gente no era en el Jurassic Park de Super Nintendo, sino en el de Amiga, el que he comentado precisamente hace un rato. En este juego encontramos efectivamente a un equipo de hasta 25 personas que estuvieron trabajando a destajo en el proyecto e incluso ayudaron puntualmente a sus colegas en Estados Unidos. Son dos juegos esencialmente iguales, ¿no? Ambos cuentan con los escenarios de vista aérea y también con los de primera persona, por lo que probablemente podemos deducir, y así me lo ha confirmado incluso algún desarrollador del juego original, que en Estados Unidos se limitaron básicamente a adaptar lo que hacían en Inglaterra al hardware de Nintendo. Y ya está, sin más. Lo cual también tiene su gracia porque al estar en Estados Unidos es el equipo de Super Nintendo el que tiene acceso a Spielberg en los estudios de rodaje de la película. Y supuestamente es este equipo precisamente el que le pasa toda la información, todas las fotos, audios y demás a sus colegas ingleses. El equipo californiano, el equipo de desarrollo de esta versión, también tiene acceso a los estudios de Filtipet, al acceso a todas estas marionetas de este genio del cine. Pero lo gracioso es que según una entrevista que apareció en una revista por la época, más o menos, aseguran que van al estudio de Filtipet, estos señores van al mismo estudio, el mismo día que los de Sega. Vamos, que coinciden el equipo de Sega y el equipo de Nintendo el mismo día, en el mismo lugar, con el mismo objetivo. Dice la entrevista que en un primer momento, bueno, intentaron evitarse, porque al fin y al cabo dejaban, no dejaban de ser enemigos, pero que al final, que dijeron, mira, dejémonos de historia, somos todos desarrolladores, vamos a hacer unas cervecitas o algo y hablamos un poco del tema, que al final todo fue un poco muy despendido. Pero tiene narices, ¿no?, de que los dos equipos, el desarrollo de Super Nintendo y Mega Drive, coincidieran en el mismo lugar a la misma hora. Realmente no intercambiaron pareceres ni opiniones, porque ya ambos juegos no podían ser más distintos, desde luego. Es notable, ¿no?, que un equipo tan pequeño de desarrolladores consiguiera un juego tan grande y tan completo, sobre todo en desarrollar ellos solos un modo en primera persona para Super Nintendo sin utilizar ni chip Super FX ni nada por el estilo, todo utilizando el modo 7 y técnicas tradicionales de desarrollo en la consola. Ciertamente hay que reconocer que es impresionante. Pero el juego sufrió bastantes problemas, precisamente por contar con un equipo tan pequeño. De hecho, había mostrado una demo al público en una feria, en el CES, y gustó tan poco que los jefes del estudio obliguen a redibujarlo todo casi desde cero. De ahí el retraso de medio año respecto a la película. Porque, mira, porque tenían que rehacer el juego casi desde los cimientos. Una última nota. El juego tiene varios momentos y escenas basados en el libro original. Y es que sus desarrolladores no tuvieron acceso a material de la película, ni siquiera al guión, hasta que llevaban, pues, dos meses de desarrollo. Así que, mira, empezaron leyendo el libro y, ala, tiraron sobre la marcha. Como en el caso de Aladdin, estos dos juegos no podían ser más distintos. Donde el juego de Megadrive era un juego tétrico, lúgubre, de scroll lateral, lineal como él solo, pues, Super Nintendo en su lugar, pues, era un juego de mundo abierto, con esta vista aérea tan peculiar, con un modo en primera persona. No podían ser más distintos ni queriendo. El juego de Megadrive es básicamente un juego de supervivencia. El objetivo, centrándonos en el Dr. Grant, naturalmente, es llegar al centro de visitantes, como en la película, recorriendo diferentes zonas del parque para poder escapar de la isla nublar. Es un juego totalmente lineal, con algo de plataformero, un poco de acción, y en su día, muchos lo compararon, y muy acertadamente me temo, con el mítico Pitfall. Mientras que el de Super Nintendo es un juego mucho más abierto. Empezamos en medio del parque, ahí, tal cual, y el objetivo también es escapar de ahí. Pero aquí, hay que ir de una zona a otra, consiguiendo nuevas armas, nuevos objetos, abriendo nuevas zonas, un poco el rollo Metroid, pero muy light en comparación. Precisamente porque la versión de Super Nintendo es abierta, claro, no puedo comparar el juego con la película como hice con el vídeo de Aladdín, pero bueno, os puedo mostrar los parecidos de ambos videojuegos con la película por separado. La versión de Mega Drive empieza con la mítica escena en que el tiranosaurio se carga al coche en plena visita, y el Dr. Oran con los niños se quedan perdidos en plena selva. Aunque bueno, aquí no hay ni rastro de los niños, y menos mal, porque no tragaba a Timmy. Oh, Dios, Timmy. Timmy era una agonía, y lo que es peor es que yo de pequeño era como Timmy. Bueno, en fin. El Dr. Oran escapa de la selva y acaba en la estación eléctrica donde ha de restaurar la energía para que los raptores no escapen ni hagan de las suyas. Como en la película, sí, claro. Salvo que en la peli quien lo hacía era la Dr. Sadler, pero bueno, en fin. De ahí el juego pasa a un río, a un río en el que hay que navegar a bordo de una Zodiac. Sí, bueno, vale, de acuerdo, sí. Luego pasamos a una estación de bombeo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿La estación de bombeo? Y luego a un volcán. ¡A un volcán en erupción! Sí, está claro que el juego se tomaba muchas libertades. Un volcán, un volcán en medio de la isla nublar, que yo no digo que no hubiera un volcán, pero en erupción. O sea, qué gran idea. Vamos a montar un parque de atracciones para toda la familia en medio de una isla con un volcán que erupciona cada dos por tres. Fantástico. Y mientras estamos viendo la jaula de los tiranosaurios, pues podremos ir evitando y jugar al suelo en lava, porque el suelo es lava de verdad. No te jorobame. ¡Ay, qué ideas, de verdad! El juego recupera la cordura ya con la llegada al centro de visitantes, que como en la peli, tiene despachos, zonas de recreo, una escapada por los conductos de ventilación y, como no, la mítica escena final bajo los fósiles de los dinosaurios. Solo que aquí, como decía, no nos salva el T-Rex, sino que hemos de tirar encima estos fósiles a dos raptores que estaban, pues, tan tranquilos ahí tomando su desayuno. Menuda crueldad, la verdad. El Dr. Grant escapa en helicóptero y, ala, hasta aquí hemos llegado. La versión del Velociraptor es exactamente lo mismo, salvo que los enemigos incluyen ahora humanos y el enemigo final, pues, es el propio Dr. Grant. Aunque, no, ya os aviso que no se le puede descripar porque al final se escapa. El final final, mira tú qué gracioso, del Raptor es que se mete en una caja para viajar a tierra firme y comerse todos los humanos que pueda. Precioso, fantástico. En Super Nintendo, como decía, no hay fases como tal, pero en nuestro ir y venir vamos a recorrer muchas zonas reconocibles de la película. Como el mismo principio. Aquí no hay ni coche en la selva ni nada por el estilo, pero mira, empezamos en la mítica puerta del parque y, ala, a recorrer el lugar de punta a punta. Está la selva, como no, tenía que estar por fuerza. Zonas un poco más áridas que recuerdan una montaña. El centro de visitantes, claro está que recorreremos tanto por dentro como por fuera. La estación de energía, como en la película, aunque de nuevo aquí la doctora Shalder pues brilla por su ausencia. Laboratorios, la jaula de los raptores, ¿os acordáis? Es donde dejaban aquella vaca. Que se la comían entera, pobrecita. O incluso un barco. ¿Es con el que pretendía escapar Dennis? No exactamente. Pertenece a uno de los momentos de la novela original en el que los raptores pretenden colarse a bordo para llegar a tierra firme. Pero bueno, al final conseguimos llamar a un helicóptero que viene a rescatarnos y se nos lleva de la isla nublar que, por alguna razón, tiene un lobo enorme de Jurassic Park en el centro. ¿En serio no hubo tiempo para algo menos cutre que esto? En fin. Pero bueno va, menos cantinela, menos historias, menos tonterías. Vamos a zanjar el asunto, vamos a poner los puntos sobre las ideas. Una vez más, vamos a zanjar un debate que tiene más de 25 años. Hoy, aquí, yo, servidor, me comprometo, como en el caso de Nadine, a demostrar cuál de estos juegos es el mejor. Con hechos contrastables, con hechos objetivos. Así que, venga, comparativa versus face to face. ¿Cuál Jurassic Park es mejor? ¿Venga, Drive o Super Nintendo? Vamos a ello. Y empezamos por la fidelidad a la película original. Y aquí, mira, es que, claro, los Aladín intentaban a su manera seguir el ritmo de la película e incluso contar la misma historia, pero es que estos Jurassic Park, ambas versiones, van tan a su bola que es que es imposible decidirse por cuál es más fiel. La versión de Mega Drive, por ejemplo, empieza igual que la película, es verdad, y por un momento uno puede llegar a imaginar a pensarse que iba a ser fiel a la obra de Spielberg, pero es que después, que si no de cruzar el río en Zodiac, que si no de volcán en erupción, se salva por la escena final en el centro de visitantes con muchos momentos rescatados de la película directamente, pero, ¿acaso no hubiera molado más meter al T-Rex en el final en vez de tirarle unos fósiles a un par de inofensivos velociraptores que están ahí tomando el desayuno? En serio, de verdad, el final de la versión de Mega Drive es que es muy cutre, es muy estúpido, pero bueno. Y la versión de Super Nintendo es que directamente pasa a tres pueblos de la película, aunque claro, en localizaciones es mucho más fiel, y también al libro, no se inventa flipadas como el del volcán, y además incorpora misiones basadas directamente en la novela. Eso mola y mucho, pero en el resto, nada, el juego hace lo que quiere y como quiere. Por eso, en este sentido, pues, no le voy a dar ningún punto a ninguna de las dos versiones, porque ninguna es lo suficientemente fiel para merecerlo, y porque es mi comparativa y hago lo que me sale de los huevos de velociraptor, hombre ya, a ver qué pasa, a ver si voy a tener que dar las explicaciones, veñe. Vamos al sonido, otro tema peleagudo, claro, estamos hablando de Jurassic Park, y hablar de Jurassic Park y sonido es hablar de John Williams. una extraordinaria banda sonora que es adaptada a videojuegos de manera inexistente. Ninguna de las dos versiones cuenta con absolutamente ni una sola versión ni ningún miserable remix de algún tema de la película, nada, cero, lo que una de dos, o no dio tiempo, porque sabemos que ambos juegos fueron desarrollados al mismo tiempo que la película, o es un tema de derechos de autor, yo qué sé, a saber. En su lugar, bueno, la versión de Megadrive cuenta con una banda sonora acorde al tono tétrico del juego. Ambientar, sí, ambientaba muy bien, pero por sí sola es un poco siniestra, y encima aderazada con rugidos de dinosaurios de fondo, e incluso un poco de canguelo, ¿no? Confieso, yo confieso que de chaval esta banda sonora me daba muy, pero que muy mal rollo. Su compositor, por cierto, es Sean Powell, un veterano de la industria, compositor de la mayoría de juegos de Blue Sky. En lo que respecta a la de Super Nintendo, pues es más fiestera, ¿no? Bueno, cualquier cosa es más fiestera que la de Megadrive. Quiero decir, es bastante más común. Una banda sonora que compone Jonathan Dan, uno de los grandes compositores de los años 80 y principal compositor efectivamente del estudio Océan. Y si por mí fuera, no añadiría más al sonido, pero hay quien me podría decir, oye, ¿qué pasa con los FX? ¿Con los efectos de sonido? Y tendría razón. Pero es que ambos juegos utilizan los efectos de sonido de la misma película, como el grito del tiranosaurio, así que realmente no hay diferencia significativa entre las dos versiones. Así que, mira, ni para ti ni para mí, no le doy el punto ninguno y ya está, y me quedo así de ancho. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿O qué? Venga, hombre. Venga, empecemos con la chicha. Ahora sí, de verdad, vamos con los gráficos que en la época, ya lo sabemos, eran tan importantes como hoy en día, si no incluso más importantes de lo que lo consideramos hoy en día. Y si hasta ahora no me había mojado en ningún apartado, me parece que en este no voy a tener opción. De hecho, lo tengo bastante claro. Es verdad que la versión de Super Nintendo gráficamente es un juego colorista, brillante y muy atractivo visualmente y que en comparación la versión de Mega Drive pues podía ser por momentos algo monótona e incluso un poco gris gráficamente hablando. Pero señores, esto es Jurassic Park y aquí hemos venido a hablar de dinosaurios y la realidad es que los dinosaurios de Mega Drive no tienen comparación alguna ni en su aspecto ni en sus movimientos. Ver a los velociraptores en Mega Drive tanto controlando a uno como enfrentándonos a ellos era una auténtica gozada. Parecían sacados directamente de la película. Bueno, de hecho, estaban sacados de la película efectivamente. En comparación a los de Super Nintendo bueno, es que solo hay que verlos. Bueno, no están mal pero son dibujos, no tienen más. Especialmente en el modo en primera persona. A ver, yo entiendo las limitaciones gráficas pero lo habéis visto. ¿Habéis visto esa cara que tiene? Recuerdo que ya el chaval pensaba ¿Pero por qué el velociraptor tiene esa cara de retard? En fin. Y si hablamos del tiranosaurio ya madre mía es que el de Mega Drive daba auténtico miedo. Claro, no dicho, estaba sacado directamente de la película y eso se notaba. Que vale, solo era la cabeza. Y siempre, oh, qué casualidad, asomaba la cabecita por un agujero convenientemente colocado. Pero eh, una cosa no quita a la otra. En comparación al de Super Nintendo bueno, pues, es que feo. Es que muy feo. Y las comparaciones son odiosas. Por eso, por lo tremendos que eran los dinosaurios de Mega Drive, exclusivamente por eso, lo confieso, le doy un punto a la versión de Mega Drive. Sobre todo porque, al final, ambos equipos, como hemos visto, tuvieron acceso al mismo material de la película. Pero aparentemente, solo el equipo de Blue Sky le supo sacar rendimiento de verdad. Y acabamos con la jugabilidad. Probablemente lo único que importa de verdad, ¿no? Es difícil comparar ambos juegos también en este sentido porque, lo dicho, no podían ser más diferentes. El de Mega Drive juega con la idea de un título totalmente lineal, en la que ir de un punto A a un punto B y poco más, mientras que el de Super Nintendo aboga por revisitar constantemente un gran mapeado de aquí para allá. Ambos juegos eran muy divertidos, eso no lo quita nadie. El de Mega Drive especialmente por ese modo con un velociraptor que era divertido con ganas. Y en el de Super Nintendo molaba un montón descubrir los diferentes lugares del parque a medida que iban apareciendo. Vamos, que hay quien podría pensar el Furia se vuelve a rajar, el Furia volverá a decir es que es muy difícil, no me puedo decidir, uy, 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 uy. Pues mira, no. Pues no. Es verdad, ambos juegos son muy divertidos, pero hay un aspecto clave que decanta la balanza decididamente de un lado. El elefante en la habitación, que seguro que muchos estabais pensando ya, pero ¿por qué no lo dice ya? ¿Cómo no lo has dicho antes? Pues sí, hay que decirlo, la pila salva partidas. Ya está, lo he dicho. Porque la versión de Super Nintendo era un juego largo, muy largo. Vale, sí, puedes encontrar partidas en internet que se pasen el juego en apenas un par de horas, pero estamos hablando de gente que se sabe de memoria del juego y sabe dónde tiene que ir a cada momento. En su día no teníamos nada de esto, ni siquiera guías, mucho menos internet. Y yo tardé 13 horas exactas en total en pasármelo. Por alguna razón inexplicable que sigo sin entender a día de hoy, este juego no contaba con pilas salvapartidas, pero es que ni siquiera con un sistema de códigos, absolutamente nada. ¿Y eso qué suponía? Suponía que tenías que acabártelo de una sentada, del tirón. Yo en su día me lo acabé, le dediqué 13 horas, 13 largas horas de mi vida de un sábado que tenía fiesta, evidentemente, para acabarme este juego de una sentada, dando vueltas para aquí y para allá. Y cuando lo empecé por la mañana ni siquiera sabía si me lo podría acabar. Y claro, en la época 13 horas son 13 horas. No cualquiera dejaba a sus hijos jugar 13 horas seguidas a un juego. Esto provocaba que gente que se había comprado este juego, incluso gente que lo tenía en su propiedad, nunca se lo pudiera acabar. En mi opinión es gravísimo. ¿Y por qué un juego de alto presupuesto como este, un juego tan importante, no contaba con una pilas en las partidas ni ningún método para continuar partidas? Que parece absurdo, ¿verdad? Bueno, yo he hablado con gente que estuvo al desarrollo de este juego, gente que estuvo aquí involucrada y ninguno de hoy me ha sabido decir por qué. Nadie lo recuerda, nadie parece recordarlo. Yo creo, creo que podemos llegar a la conclusión de que es un asunto puramente de negocios. Claro, evidentemente, una pilas en las partidas hace que el precio del cartucho sea más alto o puede también que quizá no hubo tiempo para desarrollarlo, los tiempos de entrega eran muy justos, un tema de desarrollar unos códigos, pues también hay que desarrollarlo y además este juego ya hemos visto que estaba retrasado en el tiempo. No sé, lo que está claro puramente de negocios, de despacho, vamos. Claro, cuéntale esto a unos chavales que adolescentes de la época. No miras que no puedes acabarte el juego en varias sesiones porque a un señor con corbata no quería pagar unos dólares más por un cartucho con pilas salvapartidas. Claro, por culpa de esto y esto es así, mucha gente nunca se pudo acabar el juego, ni siquiera gente que se lo compró. Maldita sea, es que hasta el de Mega Drive, que era un juego en comparación mucho más corto, media hora duraba, tenía códigos para poder cargar partidas en diferentes fases. ¡Hombre, por favor! Por eso, por este detalle le doy un punto a Mega Drive porque esto convertía a Super Nintendo de alguna manera en un juego casi injugable. Bueno, no injugable pero sí casi inacabable. Una verdadera pena que sinceramente todavía a día de hoy no entiendo cómo se hizo algo así, cómo se permitió. En mi opinión pues, la versión de Mega Drive ya lo veis, 2 a 0 es superior a la de Super Nintendo por unos pocos detalles. Lo reconozco por dos detalles básicamente pero muy significativos. Además, que no soy el único que lo piensa. Los propios desarrolladores de la versión de Super Nintendo reconocieron en entrevistas que el juego podría haber sido sinceramente mucho mejor. Pues ahí está, datos objetivos. Una vez más, el FUNS aquí a zanjar el debate, a demostrar cuál de estas dos versiones es mejor y indudablemente, os esperabais otro desenlace, la mejor versión es la de... Un momento. No, 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 no. La mejor versión indudablemente es la de Mega Drive porque es un juego que... ¿Cómo que la de Mega Drive? ¿Pero cómo que la de Mega Drive? ¿El saco? ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué me haces...? ¿Qué? 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 ¿Otra vez? ¿Otra vez falsedades? Mentiras. ¿Pero qué haces...? ¿Inominias? ¿Pero qué haces allá atrás, tío? Míralo, qué bonita, qué bonita. Hasta la caja es mejor. La caja... ¿Has visto los vídeos? Los vídeos siempre horizontal, no en vertical. Vertical nunca. ¿Pero qué haces...? Es la buena. ¿Pero qué haces aquí detrás, Pavo? ¿Qué te metes en mi casa? ¿O qué...? De... 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 ¡Este es el bueno! ¡Este es el bueno! ¿Pero qué va a ser bueno? Que el que tenía disparos y acción en 360 grados. Pero esto llevabas un velociraptor y en la introducción el tirano de sal y decía Serga. Claro, porque es súper realista con un tirano de sal y diga Serga. Y tenías visión en primera persona que hasta la caja te lo vendías. Pero si los pixelacos eran cuadrados, eran enormes, te daban una pata en la boca, ¿eh? Yo le quiero hablar de pixelacos con el Mega Drive. Y el raptor tenía que arreglar. Tenía colores más chulos y era más largo el juego. Pero que el largo no te quedas pidas a las partidas, ¡No tienes ni idea! ¡Revisionista! ¡Pero no! ¡Me da igual! ¡Viva Nintendo! Y has publicado de mi canal, coño. ¡Subscribe!